La ciudad de Entre Rihanna con mayor cantidad de casos de coronavirus confirmados desde el momento es Colón. Hacia allá nos vamos para charlar ahora con la directora del Hospital San Benjamín de Colón, la doctora Norma Hernández, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches, soy Cristian Bello, en Gran Nueva Litoral. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, bueno, cuéntanos ustedes cómo están en Colón por estas horas, cuáles son las novedades que hay sobre los casos confirmados. Bueno, las novedades son que seguimos con la misma cantidad que teníamos en el informe del día de ayer, son 16 casos confirmados. Ayer los resultados de los hisopados que hicimos en el día de ayer llegaron hoy negativos, así que, bueno, es un resultado por ahora alentador, pero bueno, no bajamos la guabardia, tenemos que seguir trabajando de la misma manera que lo estábamos haciendo hasta ahora, buscando los contactos de las personas que son positivas, volviendo a llamarlos y a indagar si recordaron algún otro contacto con alguna otra persona para tratar de poder encontrar prontamente aquellos que pueden estar en riesgo de desarrollar la enfermedad y entonces reducir las posibilidades de transmisión, digamos. Por otra parte, también tratamos de hablar con la población para que la población comprenda la necesidad de mantener el aislamiento y, por otra parte, de cambiar hábitos que definitivamente han influido en forma determinante, diría yo, en la transmisibilidad elevada que ha habido. Fundamentalmente, el hecho de no mantener la distancia social y de compartir el mate, que es un hábito bien nuestro y bien entrerriano también. No, le preguntaba, doctora, cómo se maneja el tema de los análisis. ¿Ustedes van enviando determinada cantidad de muestras al laboratorio? ¿No se enviaron todas juntas de las personas que estaban siendo analizadas? No, no, no. Nosotros enviamos, normalmente se envían las muestras a la noche o en la madrugada, se envían a Paraná. Normalmente se envía una sola vez en el día. Porque el procesamiento de la muestra en Paraná también lleva un tiempo importante. Entonces, tratamos de que las muestras estén alrededor de las 7 de la mañana, que es cuando se reciben en el Laboratorio de Epidemiología de Paraná, para que puedan ser procesadas, porque sabemos que el procedimiento lleva aproximadamente unas 5 o 6 horas. Pero, ¿y cuánta gente se ha analizado hasta el momento? ¿A cuánta gente le hicieron los test? Hemos hecho, a ver, déjame ver las cantidades de ayer. En el día de ayer tomamos dos muestras, porque habíamos tomado una primero y luego más tarde tomamos una segunda, que a mí me quedó fuera en el informe que habíamos hecho del hospital. Pero, al ser habíamos tomado esas muestras, hoy, por ejemplo, estamos llevando ya el envío de muestras y tomamos cinco muestras más. Hay una situación que debemos aclarar y es que al cambiar nuestra definición de caso sospechoso a transmisión por conglomerado, se sensibiliza más la definición para tomar la muestra. Esto significa que, si antes buscábamos la presencia de un nexo epidemiológico, además de dos síntomas, fiebre más, algunos de los otros síntomas, como dolor de garganta, trastornos del gusto, del olfato, tos o dificultad respiratoria, ahora, con esos dos síntomas, aunque no tenga un nexo epidemiológico, se toma muestra igual. Y, si es contacto de una persona positiva, con un solo síntoma, se hisopa igual. Entonces, eso hace que, seguramente, vayamos aumentando la cantidad de muestras que tomemos. Pero, bueno, por ahora, los últimos días, las muestras han tenido un resultado bastante favorable. Doctora, hace un ratito los portales de Colón anuncian la confirmación de dos casos en San José. ¿Está usted al tanto de esto? Sí, de los casos en San José, sí. ¿Son dos casos positivos? Son dos casos positivos, que son contactos estrechos de un caso positivo de Colón. Y sobre una posible denuncia del intendente a una persona muy ligada a un paciente con diagnóstico positivo que estuvo haciendo vida social, fue un cajero, algo de eso, ¿tiene alguna novedad? Me acaba de llegar, sí, una notificación al Comité de Emergencia Local al respecto, de una situación al respecto, que aparentemente el intendente habría denunciado a una de las personas, que era contacto estrecho de una de las personas positivas de Colón, y lo habría denunciado por violar el aislamiento social preventivo y obligatorio, exactamente. Qué lástima, no, porque esto todo complica indudablemente la situación por la que está atravesando la ciudad. Doctora, le queremos agradecer... Sí, perdón. Es importante que la gente tome conciencia en estos momentos que cada uno se quede en su casa es lo que va a ayudar a frenar la transmisibilidad del virus, que cambiemos definitivamente hábitos por más que nos cueste, no podemos seguir saludándonos con un beso, no podemos seguir dándonos un abrazo por mucho que cueste, no podemos compartir el mate, tomemos el mate solo, vamos a tener que ser egoístas, pero ese es el hábito que hoy tenemos que imponer, porque si no vamos a seguir teniendo problemas y mantener la distancia social y el barbijo si estamos con alguien. Yo hoy, en estos momentos, no estoy usando el barbijo porque estoy hablando con ustedes y en esta habitación estoy sola, pero si paso a la habitación de al lado que están mis compañeros porque estamos en el hospital trabajando, voy a ponerme el barbijo para interactuar con ellos, obviamente, y no obstante, voy a mantener una distancia de metro y medio o dos metros. Doctora, muchas gracias por su gentileza, muy amable.